3, 2, 1, tiempo! 4, 2, 1, tiempo! ¿Es un cambio o no? Joaquín Lo que lo trae en los tenis, en las patas Tú no comprendes esto porque tú eres un rata barata Chinga tu madre, pinche morro, ocicón La juegas al cabrón y no traes nada de flow LMR, Simón, cabrón Pero el chado representa bien duro en ocasión En la monarca de partes le clava bien las rimas Si tú que traes, pinche de grosso, no buscan las bachas en el fondo No, 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 no Estoy en el fondo na, pero fuera del sistema Como Randy Acosta tú no entiendes na Eres un conejo, no sabes rapear Eres un puto rabbit, crees en mi ne, pero eres una puta eminencia Porque trago mi psicología, la homografía mezclada cada día Para no parar nunca, no soy el cambio No me comparento en él porque Yo ya pensaba esas cosas antes de conocerlo Más, nada, disfrutar, fumar ¿El chico, no es compas? Hablan Espera a ponerme en el lento Deja que comento Están en busca de talento, sin irse les acabo el evento Pa' que sepan, esto no es hip hop Y en tu boca te puedo poner las grapas Soy HS, loco chilo, si moho No se me escapa ni una rima, mucho menos un flow Pa' que me entiendan, HS lo hace de corazón Si no me escogen, hijo de puta, no van a tener show No tienen show, saben que no hacen R.A.P Hacen esto bien, pero nunca tienen el nivel Me dices que no me amayas, que te retires Tú chinga tu madre, pulgo cada vez que respires Eso es lo que te digo, ey, pon atención Tú sabes que rapear, saben que no eres tan cabrón Te anoto todas, mira, son de tres puntos Agarra tu puto, lo seca el puto todos juntos Aquí no eres de los tres puntos Eso es de básquetbol y para los putos Ey, sabes que aquí yo te ejecuto Y en tan solo un minuto te pongo de luto Soy echado gay de las lomas Donde no hablamos tus bitches, corrientes idiomas Así no hablamos con puro papel Escribimos las rimas porque subimos el nivel Y el decibel lo traemos bien cabrón Así lo hacemos, representamos estilo, locaciones La política del partido haciendo fila es madre, pich y cuervo Ya baja hasta de dicha labia Ya, la gente de la labia y voy más despacio El MR me dice que tiene cáncer para gas Me ignoro, mira yo te tengo tres puntos En el brazo izquierdo y nosotros toa que son naturales Me encontré mi rap azul Va, te traje, vas, te suspires, es un acelerón Yo soy natural, de carne y huevo, perro Tú eres un robot, un reptiliano Nah, yo estoy por la defensa del ser humano Nos quieren invadirnos, nos están manipulando Nos están durmiendo, pero nah Yo no tengo métrica, yo soy 8x8 ¿Qué pasó? Yo, yo, me gusta vendarte como 10 raperos Tengo mi estilo, yo no soy cancer pero Ya viste como un bravo y voy a pensar de cero Yo soy de los estilos por mis barras de acero Ya viste como un bravo, no me pueden comer Ni tu ni el te hizo puta que rapee en inglés Ay, ese lobo y el estilo lo hace mundo por tres Puedo ganarle todo, pero no es cierto, solo ese fue Este rapero dice que es la gana El inglés no cansa pero Él es el lanzo hermano Así tú sabes que no entiendo con este idioma Puto que me vas a apilar si tu rap se queda en coma Entonces mira, traigo la escoba Para barrer tus putos huesos